La destrucción de la nación. España es el único país donde los partidos, partidos que o bien están formados por filoterroristas, caso de Bildu, o bien, y que quiere también destruir la nación española, por supuesto, y los partidos nacionalistas catalanes y el PNV, porque el PNV también, estarían prohibidos. Bueno, el señor Rajoy tuvo en la mano el poder, con la ley de partidos en la mano y la mayoría que tenía, podía haber ilegalizado estos partidos. Ojo, ya lo hizo Aznar con Bildu, a Bildu Aznar lo ilegalizó, y luego después el miserable guerra civilista y traidor y mentecato de Zapatero lo legalizó. Pero es que lo que ocurrió después, esto fue la primera plaga bíblica, cuando llega la segunda plaga bíblica de Rajoy, se suponía que iba a cambiar todo lo que había hecho el otro miserable, y lo mantuvo intacto, y no lo cambió, no volvió a ilegalizar Bildu, como había hecho este señor. Entonces, señoras y señores, ¿de qué estamos hablando? Y con esto termino. Vamos a ver, el señor Abascal es el único que ha presentado ya un escrito acusando de prevaricación a esta señora. El jabalí, el jabalí. El jabalí, no, no sabemos si es jabalí, pero bueno, el jabalí, si quieres llamarle. No, no, según Pablo Casado. No, pero lo que no estoy seguro es que Pablo Casado se refiriera a Abascal o se refiriera a... Si dijo que no quería comportarse como un jabalí, o a Abascal.